Le doy las gracias a nombre de la comunidad, a nuestro síndico Kelvin Cruz, por esta maravillosa obra. Las Uvas se siente orgullosa. Este parque que va a servir como soporte para que nuestras familias vengan a disfrutar de manera sana. Lo que hoy estamos viendo aquí en Las Uvas es un ejemplo de la transformación del municipio de La Vega, que ha recorrido los barrios, que ha recorrido los campos y que no se detendrá con Dios por delante para convertir a La Vega en el municipio modelo de la República Dominicana.